... Damer fue un hombre que decidió actuar a su antojo, sin importar las repercusiones. En la vida de Jeff, había notas discordantes que nadie conocía. Él era muy reservado y cuidadoso. Comencé a tener ideas obsesivas de violencia y actos sexuales. Nadie notaba que más de 12 jóvenes habían desaparecido. Él estaba asesinando personas que no quería perder. Al comérselas, estas de alguna forma se volvían parte de él. Milwaukee, Wisconsin, 22 de julio de 1991. Las cámaras de la prensa y la gente se amontonan frente a un edificio en el norte de la ciudad. Cuando se riegan los detalles y se extraen las evidencias, los vecinos se percatan de que habían estado conviviendo con un asesino en serie. Al principio hubo cierto escepticismo, no solo de parte de los agentes de policía, también de parte de los vecinos que contemplaban desde las aceras. Los crímenes de Jeffrey Damer atrajeron y horrorizaron al mundo. En poco tiempo se convirtió en uno de los asesinos más infames de la historia. El primer hijo de Joyce y Lionel Damer nació en Milwaukee el 21 de mayo de 1960. Justo antes de que sus padres cumplieran un año de casados, lo llamaron Jeffrey. Fueron tiempos felices cuando Jeff nació y por un par de meses todo fue, digamos, que una novedad. Era muy placentero y realmente feliz. Así vamos ver el futuro. Jeff se volvía un niño inteligente y cariñoso mientras su padre estudiaba para graduarse de químico. Él era un niño entusiasta. Le encantaba luchar, correr y lucirse ante una cámara. Y le gustaba jugar con otros niños, juntarse con ellos. Era muy extrovertido. Jeff también era un niño sumamente curioso. Le gustaba jugar, tocar las cosas y saber su textura. Parecía estar en sintonía con lo que le rodeaba. Quería saber lo que sucedía. También desarrolló una fascinación por los animales. A los cuatro años, Jeff vio como su padre recogía huesos de animalitos que habían muerto debajo de la casa. Los saqué de abajo y al tirarlos en un balde donde los estaba reuniendo, estos hacían un sonido metálico y él los volvía a arrojar para oír cómo sonaban. En retrospectiva, todo esto se ve lúgubre y siniestro, pero yo lo veía como la curiosidad de un niño. Luego de terminar sus estudios y sacar un doctorado en química, Lionel se mudó con su familia a Ohio. Se reubicaron tres veces hasta establecerse en un terreno con casi un kilómetro cuadrado de bosque en Budd, ubicado a una hora en auto al sur de Cleveland. Fue ahí donde Lionel comenzó a notar que Jeff, antes tan sociable, se había vuelto tímido y retraído. Al parecer no podía socializar, simplemente no se le veía a gusto. Para cambiar los ánimos de su hijo Jeff, sus padres le dieron un perro, Frisky. Jeff lo adoraba. Él no se mostraba nervioso con los conocidos, con su perro o el hijo del vecino, pero mostraba mucha timidez y sentimientos de inferioridad que a nosotros nos preocupaban. Para los Dahmer, lo que Jeff necesitaba era sentirse más involucrado y lo dejaron elegir el nombre de su hermanito. Él decidió que se llamaría David. Lionel también motivó a su hijo a participar en actividades donde tuviera contacto con otros niños. Intentábamos involucrar a Jeff en actividades que según nosotros lo iban a hacer interactuar con seres humanos. La idea era obligarlo a la interacción. Durante los fines de semana, padre e hijo cultivaban y criaban ovejas para competencias. Para conmemorar sus días de huerta, el niño Jeff le dio a su padre una tarjeta pintada con un poema. Me pintó a mí comiéndome una mazorca y escribió, ni los calabacines ni las calabazas se comparan con un padre de pelo rizado. Y dice, este poema es de Jeff y te amaré hasta la muerte. Cuando Jeff tenía 10 años, hospitalizaron a su madre para tratarla de ansiedad. El matrimonio de sus padres comenzó a derrumbarse. En su adolescencia, le seguían fascinando los animales pequeños. Sentía curiosidad en saber cómo eran por dentro. Según se relata, Dahmer, en su infancia, pescaba un día con unos amigos en Bath, Ohio. Los otros niños habían logrado pescar algo, pero cuando Jeffrey sacó el suyo, le abrió el vientre en el muelle y se sintió fascinado por lo que vio en su interior. Para recolectar nuevos especímenes, Jeff recorría las carreteras de Ohio con bolsas en busca de animales arrollados. Luego los llevaba al patio trasero de la casa y los disecaba a escondidas entre los árboles. Estoy convencido de que fue ese el momento en el que su mente comenzó a caer en un precipicio. Y esto está asociado con su pubertad, época en que uno produce muchas hormonas. Uno hace esa cosa terrible que es investigar las entrañas de los animales al mismo tiempo en que se está desarrollando tu sexualidad. El Jeff adolescente estaba descubriendo que solo sentía atracción sexual por los hombres. Pero sus fantasías de relaciones homosexuales se entremezclaron con otras de asesinar y desmembrar. Creo que fue cuando tenía entre 14 o 15 años cuando comencé a tener pensamientos obsesivos de violencia mezclados con relaciones sexuales. y fueron cada vez peores. No sabía cómo decírselos a nadie, así que me los guardé. Una de sus fantasías era acostarse al lado de un hombre inconsciente. Por primera vez, Jeff cruzaba la frontera de lo imaginado y entraba en acción. Hizo un plan. Dejar inconsciente de un batazo a un trotador que corría por las cercanías y acostarse a su lado. Pero el día que decidió atacar la víctima no pasó. Jeff abandonó la idea del bate. Cuando Jeff comenzó la secundaria sus fantasías sexuales lo traumatizaron. Para evadirse comenzó a beber. Camino a clases en la mañana llenaba una taza con licor en la casa de un amigo. Recuerdo haber estado un día sentada a su lado en la primera hora de una clase de historia y él tenía una taza llena de whisky. Le pregunté, Jeff, ¿qué es eso? Y él echó la cabeza hacia atrás y dijo, es mi medicina. Pero era obvio que se embriagaba a las ocho de la mañana. En casa, Jeff veía como el matrimonio de sus padres se derrumbaba. Cuando las peleas entre ellos se hicieron más intensas, él se ocultaba entre los árboles y golpeaba los troncos con varas. Solía escapar de la casa hacia los árboles, enfadado, y me preguntaba por qué tenían que tener una relación tan violenta. Permaneció distante. Pocas cosas le interesaban y casi no tenía amigos cercanos. Aún así parecía tener sentido del humor. Los chistes solían ser sobre él. Se forjó la reputación de ser el payaso del salón. En la escuela, cuando alguien se portaba de manera extraña o de modo impredecible, le decían que era un Damer. De repente, oías a alguien aullando y corriendo por el pasillo. Y era Jeff Damer en pleno día. Quedaba palmadas y gritaba, simulacro de huracanes, escóndanse todos. Jeff les cobró a sus compañeros de clases para hacer un show en un centro comercial. Una mujer estaba regalando semillas de girasol y Jeff tomaba una, luego otra, y luego otra, muy educadamente, como siempre. Y luego las escupe por todo el piso y comienza a gritar con todas sus fuerzas, soy alérgico, soy alérgico, soy alérgico, y se va corriendo. Cuando estaba en el decimoprimer año, Jeff tuvo un viaje escolar a la capital de Estados Unidos. Jeff dijo, tengo una idea, visitemos al vicepresidente. Todos nos reímos y decíamos, sí, claro, al vicepresidente. Fue a un teléfono público y volvió diciendo que en dos horas los iban a atender en las oficinas del vicepresidente Walter Mondell. Les dijo que estudiábamos en una secundaria de Ohio, que éramos del diario escolar, que nos íbamos a quedar ahí una semana y queríamos hablar con alguien en la vicepresidencia. Sus hábiles palabras funcionaron. Dahmer logró que sus compañeros de clase pudieran reunirse con Mondell en su oficina. En el aula, Jeff era una especie de estudiante modelo. Era muy educado con los adultos, se vestía muy bien, era muy respetuoso con los maestros, hacía la tarea, podía sacar las mejores notas si quería. A veces aplazaba una materia porque no le interesaba. Podía ser muy cortés y tener muy buenos modales, sí señor, no señor, cuando hablaba con los profesores. Estaba perfeccionando su habilidad para engañar a figuras de autoridad, pero con el tiempo, Jeff descuidó su rendimiento en la escuela. En realidad, nadie sabía lo que pasaba en su mente, no se lo contaba a nadie, no tenía amigos cercanos y se había escabullido de su vida social, era el mayor que teníamos en la secundaria. En la escuela cerca de Bath, Ohio, Jeffrey era un alcohólico marginado. Su conducta era el tema de burla de otros estudiantes. No se relacionaba ni hablaba con la gente y si uno no lo hace, entonces uno termina interiorizando mucho, digamos que fantaseando y luego creyendo que algunas de esas fantasías pueden ser reales. Jeff estaba listo para dar un paso. Justo después de su graduación en la secundaria, iba a matar a su primera víctima. Para Jeffrey Dahmer, el verano de 1978 empezó con la graduación de secundaria. A partir de allí, todo empeoró. Sus padres se divorciaron después de años de explícitas y amargas peleas. El padre de Jeffrey, Lionel, se mudó de la casa a este motel cercano. Sin que Lionel lo supiera, la madre de Jeff tomó al hermano más pequeño, David, y se mudó a Wisconsin. Jeffrey quedó solo en casa tratando de encarar la ruptura de sus padres. A Jeff le dolía que sus padres estuviesen divorciados y no quería decírselo a sus amigos de secundaria pues eso lo avergonzaba. Jeffrey Dahmer tenía 18 años y como la mayoría de los adolescentes de su edad tenía fantasías sexuales muy activas pero aberradas pues quería matar a su amante. Estar solo en casa sin su familia le dio ahora la oportunidad de realizar esas fantasías. Apenas semanas después de la graduación Jeffrey le dio un aventón a alguien en la vía. Era Stephen Hicks de 19 años. Ojalá hubiese seguido pero me detuve di la vuelta lo recogí y entonces entonces fue cuando la pesadilla se volvió realidad. Jeffrey invitó a Hicks a la casa tomaron cerveza y charlaron un par de horas. Entonces Hicks dijo que tenía que irse pero Jeffrey no quería estar solo. No quería que se fuera tomó una barra lo golpeó en la cabeza y lo mató. Dahmer entonces estranguló a Hicks con la barra y sabiendo que había cometido un asesinato comenzó a ocultar la evidencia. Desmembró el cuerpo de Hicks con un cuchillo una habilidad que había practicado con los animales arrollados. Puso las partes en bolsas de basura y las cargó en su auto durante la noche. Se dirigía hacia un basurero cuando la policía lo detuvo por conducir sobre la línea divisoria. Los oficiales le preguntaron qué había en las bolsas y qué hacía a esa hora en la calle. Jeff estaba atrapado pero listo con una mentira. Dijo que era basura que debía llevar al vertedero. El oficial no abrió las bolsas. Dijo que había tensión en casa y un viaje al vertedero servía para aclarar la mente así que la policía lo dejó ir con una amonestación. Jeff volvió a casa atormentado por el remordimiento del asesinato. Ocultó los huesos de Stephen Hicks bajo la casa durante dos semanas. Luego los pulverizó con un mazo. Detrás de la casa Jeff caminó en un círculo dejando caer los fragmentos entre las hojas y la maleza. El chico de 19 años que todos veían como un buen joven desapareció de la faz de la tierra. En agosto el padre de Jeffrey visitó la casa. Le pregunté dónde estaba su madre y su hermano y me respondió que se habían ido. Pregunté a qué se refería y me respondió que se habían ido de la casa. El padre de Jeff volvió a mudarse a la casa y alentó a Jeff a buscar un empleo pero este no estaba interesado. Pasaban los días bebiendo e incluso lo arrestaron por embriagarse en público. Lionel llevó a su hijo a reuniones de alcohólicos anónimos y a sesiones de orientación psicológica que fueron muy poco útiles. Nada podía borrar la violencia y el terror de su primer asesinato grabados en su mente. Solo el alcohol parecía aliviarlo. Para finales del verano Jeff aún no trabajaba. Lionel entonces le sugirió una alternativa la universidad e hizo inscribir a Jeff en la Ohio State. Adaptarse a la universidad cuando se es nuevo siempre ha sido difícil pero matar desmembrar y esparcir a alguien detrás de tu casa eso lo hacía aún más difícil. Era aterrador. Estuvo ebrio todo el primer trimestre. Vendió sangre a los bancos de sangre y gastó el dinero en cerveza. como era de esperarse Dahmer reprobó y volvió a casa. Le dije que las puertas estaban cerrando y que quizá lo mejor era entrar en el ejército. como todas las otras decisiones que habían sido tomadas para él Jeff se enroló pasivamente. Después de terminar su entrenamiento básico fue a un hospital del ejército en San Antonio Texas donde fue instruido como médico de campo. Allí Dahmer aprendió más sobre anatomía humana. Fue una de las primeras veces en su vida que se emocionó por lo que estaba haciendo reaccionando a la instrucción y a la disciplina. Después de medio año en el ejército su cuerpo se había vuelto delgado y fuerte. Ya no solía ser tan tímido y apartado sino extrovertido. Pero el cambio de humor fue temporal. El ejército lo envió por un periodo de servicio en Alemania donde una vez más Jeff comenzó a beber. Sus superiores se dieron cuenta y le dieron de baja antes de tiempo. Fue directamente a Miami Beach sin contactar a su familia. Trabajó en una tienda de emparedados y vivió en un motel. Cuando sus deudas por el alcohol excedían el costo de la habitación Jeff dormía en la playa. Una noche se horrorizó cuando una enorme rata anduvo sobre él. Nos llamó pidiéndonos un poco de dinero. Le dije que no le íbamos a enviar dinero sino un boleto de regreso a casa. Lo vi en el aeropuerto Cleveland Hopkins y estaba sonriendo pero al acercarme noté que no era una sonrisa de felicidad sino de embriaguez. Lionel intentó ayudar a su hijo alcohólico. Intentamos que tomara orientación psicológica. Lionel lo llevaba a la oficina y lo veía entrar pero luego Jeff nos dijo que cuando Lionel se iba él salía por la puerta trasera a pasear por la ciudad. Frustrado Lionel envió a Jeff a vivir con su abuela cerca de Milwaukee. Jeffrey mostró más apego por su abuela que por ninguna otra persona. Hubo cierto periodo de estabilidad cuando vivió en su casa. Jeff hizo un esfuerzo para cambiar su vida. Dejó de beber, fue a la iglesia y luchó contra lo que creía eran impulsos homosexuales inmorales que al final lo condujeron a sus inevitables fantasías de asesinato. Dahmer incluso encontró trabajo, primero en un banco de sangre, luego como fábrica de dulces. Pero el estilo de vida de ir a la iglesia y vivir correctamente como él lo llamaba no duró. Después de tres tranquilos años en casa de su abuela, Jeff se vio cara a cara con sus miedos. En la biblioteca un hombre le dio una nota en la que le ofrecía sexo. Dahmer se negó, pero luego dijo que la nota fue un momento crucial. Le despertó sus alguien que llenara sus necesidades sexuales, aunque a la vez no quería cargar con las necesidades sexuales de nadie. Jeffrey comenzó con un compañero completamente sumiso. Robó un maniquí de una tienda. Guardó al hombre de plástico en su armario y lo sacaba para masturbarse sobre él. Dahmer ya experimentaba con la idea de tener un compañero sexual que pudiera controlar totalmente. Su abuela halló el maniquí y le insistió a Jeff que se deshiciera de él. En sus noches libres Jeffrey comenzó a explorar la vida gay en Milwaukee mirando tiendas porno y visitando baños sauna. Los baños sauna eran un lugar de encuentro para hombres que buscaban sexo anónimamente. Para tomar sumisos a sus compañeros Jeff les daba bebidas mezcladas con píldoras para dormir. El único modo en que de verdad podía estimularse y excitarse era si la otra persona no tenía voluntad. Cuando caían inconscientes se acostaba cerca de ellos a oír los sonidos de sus cuerpos sus latidos su digestión pero los experimentos con drogas acabaron cuando a uno de los hombres le dio una sobredosis y tuvo que pasar una semana en el hospital a Jeff se le pidió no volver nunca casi a sus 30 años Jeffrey Dahmer vivía en Milwaukee en casa de su abuela y recorría los sitios gay de la ciudad nadie imaginaba que este solitario de aspecto juvenil iba a convertirse en un asesino en serie Dahmer podía encajar en cualquier grupo y nunca dio la impresión de que estaba loco o que era un asesino en serie por eso fue tan exitoso no era un individuo repulsivo y los clubes gay nocturnos de Milwaukee no eran la excepción se le consideraba dulce en la comunidad gay la gente lo hallaba atractivo varias personas nos decían que era el tipo de chico al que querías cuidar y mimar pero los hombres de Dahmer debían cumplir con ciertos requisitos escogió un tipo de cuerpo le gustaban los cuerpos esbeltos delgados suaves y musculosos no le importaba si era negro blanco amarillo rojo o marrón si los hallaba atractivos trataba de tenerlos en noviembre de 1987 Dahmer conoció a Steve Toomey de 25 años en un club del centro llamado 219 después de unas bebidas fueron a pasar la noche en el hotel ambasador Dahmer empleó un viejo truco para que Toomey estuviese en unas píldoras para dormir en su bebida para dejarlo inconsciente y pasar la noche con él cuando desperté a la mañana siguiente yo tenía moretones en los antebrazos él también los tenía en el pecho le salía sangre de la boca y su cuerpo colgaba del lado de la cama no recuerdo haberlo matado a golpes pero seguro lo hice Dahmer no entró en pánico salió y compró la valija más grande que pudo hallar en el hotel metió el cuerpo de Toomey en la valija y llamó un taxi cuando bajó la valija el taxista le comentó que seguro tenía un cadáver adentro y claro que lo tenía Dahmer regresó a la casa de su abuela y desmembró a Toomey en el sótano entonces mi obsesión se desbordó decidió luego de la segunda muerte que no iba a controlar más sus deseos sino dejar que éstos lo controlaran a él iba a ceder completamente ante ellos después de eso su vida se convirtió en la búsqueda absoluta del placer sexual regresó a los clubes con la intención de asesinar y masacrar a los hombres que recogiese conoció a James Doug Stater de 14 años en una parada de autobús fuera del club 219 y le ofreció 50 dólares para acostarse con él el joven aceptó no tenía que raptar a la gente o capturarla contra su voluntad Jeffrey Dahmer como muchos asesinos en serie era encantador los dos hombres tomaron el autobús hacia la casa de la abuela de Dahmer y mientras ella dormía Jeff y Doug Stater tenían sexo oral luego Dahmer lo drogó y lo estranguló él decía que nunca quería herir a nadie en ningún modo por gracioso que parezca por eso los asesinaba a todos estrangulándolos pues era también el modo más humano con Doug Stater Dahmer exploró sus oscuras fantasías más a fondo ocultó el cuerpo en el sótano durante una semana y siguió teniendo sexo con vecinos en serie son aberrados sexuales Dahmer era distinto pues era un verdadero necrofílico intentaba tener sexo con una persona inconsciente o muerta una vez que James Doug Stater comenzó a pudrirse Dahmer lo desmembró en el sótano cerca de una tubería de desagüe dos meses después Dahmer recogió a Richard Guerrero de 21 años en un bar de Milwaukee siguiendo un patrón común Dahmer lo drogó y estranguló pasó algunas horas con el cadáver antes de desmembrarlo y colocar las partes del cuerpo en bolsas de basura para que lo recogieran los recolectores la abuela de Jeffrey se encontraba molesta con él por sus trasnochos por el maniquí en su habitación y ahora por los extraños olores del sótano es impactante vivir con alguien que parece cuidarte y cuya vida secreta en realidad es la de un asesino que descuartiza hombres en el sótano ella le pidió que se mudara en el verano de 1988 Dahmer rentó un apartamento al oeste de Milwaukee y se volvió más enfermizo en la calle abordó a un chico de 13 años y lo llevó a su departamento pero adentro Dahmer asustó al chico al acariciarlo y este huyó Dahmer fue condenado por cargos de agresión sexual en segundo grado los asesinatos aún eran su secreto fue sentenciado a un año en un programa de semilibertad y a dormir en prisión todas las noches mientras seguía trabajando en la fábrica de chocolate en los 10 días antes de iniciar su sentencia Dahmer atacó de nuevo conoció a Anthony Sears en el club Gay La Cash y lo mató momificó la cabeza y genitales de Sears y los guardó dentro de su armario en su trabajo pero Lionel Dahmer aún estaba preocupado por el alcoholismo de su hijo le escribió al juez pidiéndole que incluyera a Jeff en un programa para alcohólicos Lionel tenía sus terribles reservas sobre las oportunidades de Jeff cuando estaba en las calles no se ordenó ningún programa Jeff fue liberado con dos meses de anticipación se mudó a otro vecindario pobre de Milwaukee la renta en los departamentos Oxford era económica y el lugar estaba cerca de los clubes gay solo de nuevo era libre para alimentar sus enormes impulsos sexuales a las tres semanas de estar libre Dahmer inició un frenesí de un año de asesinatos él escogía gente a la cual nadie iba a extrañar gente que llevaba una vida arriesgada nadie notaba que estaban desapareciendo más de una decena de hombres los cuerpos no aparecían y no había un clima de miedo en la ciudad una vez que Jeff empezó a matar a diestra y siniestra todos sus recursos financieros tiempo dinero deseos emociones y pensamientos estaban destinados a su mundo secreto de asesinar gente y quedarse con ellos Jeff mató a 13 hombres durante ese periodo pero una víctima casi se escapó damer había drogado a con erac sin stanzofón de 14 años hermano del chico que él había molestado un año antes mientras con erac dormía damer salió a comprar licor pero mientras estaba afuera el adolescente despertó caminó mareado y desnudo por la calle un vecino preocupado llamó a emergencias cuando llegó la policía damer había regresado de comprar cerveza al igual como encaró a los policías en bad ohio después de su primer asesinato damer mintió con soltura vino intervino y dijo que el chico era su amante que sólo había bebido y que quería llevárselo a casa llevó a los policías a su departamento y les mostró las fotografías que había tomado del adolescente como prueba de su relación la policía creyó que el chico de 14 años era mayor de edad y lo dejaron con damer reportaron el incidente como una pelea amorosa tan pronto se fueron los policías damer asesinó al chico dentro del departamento de damer la cuenta de cadáveres aumentó compró un contenedor de 215 litros y lo llenó con un potente ácido para disolver los miembros y torsos después de semanas en el ácido los restos se volvían líquidos por lo que los echaba en la tina del baño y el retrete en otros casos jeffrey quitaba la piel de los huesos al hervirlos un inusual y fuerte olor a muerto comenzó a infestar el edificio muchos inquilinos rastrearon los olores directo a la puerta de damer recuerdo que le dije a mi esposo que no entendía por qué jeff estaba cocinando si nunca compraba comestibles entonces que podía haber estado cocinando que olía a tripas de cerdo tienen un olor peculiar damer se sentía patológicamente solo no quería que sus amantes lo dejaran incluso después de muertos desmembraba a sus víctimas y también tomaba fotografías de ellos en varias fases del descuartizamiento y las guardaba también guardaba partes de sus víctimas como trofeo una cosa condujo a la otra cada vez seguía conductas más aberradas para satisfacer mis impulsos trazó un plan para construir un santuario de esqueletos y cráneos pero aún estaba en la búsqueda del compañero perfecto uno que fuese completamente sumiso pero vivo y no proclive a pudrirse en algunas de sus víctimas aún con vida damer usó un taladro para abrir pequeños agujeros en sus cráneos e inyectarles ácido a sus cerebros quería conservarlos con él de un modo en que no pudieran mover el cuerpo ni hablar según damer ninguno de sus zombies experimentales vivió más de un día quizás en su último esfuerzo para conservar a sus víctimas con él damer comenzó a comer su carne me hizo sentir como si fuesen una parte permanente de mí además la sola curiosidad de saber cómo sería me hacía sentir que eran una parte de mí y me daba satisfacción sexual al hacerlo en todo este año de asesinatos despiadados damer aún conservaba una apariencia normal en este video grabado de la casa de su abuela el día de acción de gracias damer habló sereno con su padre es sorprendente ver cómo podía sentarse allí y mostrarse tan presentable con una buena chaqueta y hablando de forma optimista e inteligente sobre su trabajo sorprende cómo un ser humano puede ocultar otra forma de ser aunque parecía normal ante aquellos cercanos a él la vida secreta de Jeffrey damer estaba por ser expuesta en En julio de 1991, la ciudad de Milwaukee descubrió a un asesino en serie, Jeffrey Dahmer, de 31 años. Un hombre, Tracy Edwards, logró escapar de los horrores del departamento de Dahmer y detuvo a una patrulla que pasaba. Cuando los oficiales entraron al departamento, hallaron 83 fotografías de cuerpos en varias fases de descuartizamiento. Y algo más impactante en la cocina. Cuando los oficiales llegaron allí esa noche, encontraron la cabeza de una de las víctimas en el refrigerador y otras partes en el congelador. Uno de los oficiales dijo que abrió el congelador y oyó un grito. Luego se dio cuenta de que había sido él mismo. Las cámaras de los noticieros grabaron mientras sacaban lo que quedó de las víctimas. Un contenedor de 215 kilogramos con los torsos de tres hombres. Un congelador con miembros y carne descuartizada. Y envases de metal con manos y genitales momificados. Fue una espantosa escena esa noche porque no lo puedes creer. Primero, que haya guardado todas esas cosas. Y segundo, ¿cómo pudo continuar esto sin ser detectado? ¿Cómo es que nadie lo sabía? Esta vez, no había mentira que Dahmer pudiera decir para salvarse. Caminaba de un modo frustrado. Los hombros estaban encorvados, la cabeza hacia abajo, sudaba mucho. Emitía como un falso gemido, como un bebé quejándose de sí mismo. En la estación de policía, los detectives comenzaron una larga entrevista con el presunto asesino. Primero, Dahmer culpó a la bebida y dijo que nunca habría sido capturado si no hubiese estado ebrio. Dahmer ahora estaba notablemente asustado. Tenía una mirada de terror e histeria en la sala de interrogatorio aquella noche cuando iba saliendo de su ebriedad y finalmente se dio cuenta de que todo había acabado. Lo habían capturado. Una vez que Dahmer estaba sobrio, nadie podía imaginar los horripilantes detalles que vendrían. Él me dijo, cuando te diga lo que te voy a decir, serás famoso. Yo le respondí, oye Jeff, no hay nada que puedas decirme que me altere. Luego se rió y dijo, tú no sabes lo que he hecho. Dahmer pasó las siguientes seis semanas con los inspectores, narrando el asesinato de 17 hombres en 159 páginas de confesión. Dahmer parecía estar desahogándose con la confesión de sus últimos 13 años. Con la información de su confesión, los investigadores fueron a la casa de crianza de Dahmer en Bath, Ohio, donde consiguieron los huesos destrozados de Stephen Hicks, la primera víctima de Dahmer. El médico forense del condado de Milwaukee comenzó a juntar los cráneos con los torsos y la policía empezó la triste tarea de notificar a las familias. Gracias. 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 Gracias.